su responsabilidad en los falsos positivos cometidos en el Catatumbo y en la costa caribe. Dos altos oficiales vinculados al caso negaron su participación en los hechos. El general retirado Paulino Coronado y 11 oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil, reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas en el Catatumbo y 127 en la costa caribe. A los militares les fueron imputados los delitos de homicidio, homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Seguirán otras fases en la justicia transicional, pero es un logro importante de esta jurisdicción. Hay dos coroneles del batallón de la popa en la costa caribe que no aceptaron su responsabilidad. Sus casos fueron trasladados a la fiscalía de la JEP. En uno de esos casos las víctimas nos han pedido que iniciemos un incidente de cumplimiento en todo incumplimiento, pues ellas alegan que este coronel ha incurrido en discurso de odio. Hoy comenzó la preparación para las audiencias públicas en las que los militares se encontrarán cara a cara con sus víctimas para reconocer su participación en los falsos positivos.